¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá por primero! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Con el cruzón! ¡Vita ahí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vaya, Fabián! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, la puta! ¡Ya lo puedo, lo puedo! ¡Vamos! 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 ¡Túbalo! ¡Túbalo! ¡Ey! ¡Que me p***a! ¡Que me p***a! ¡Que me p***a! ¡Que chiva! ¡¡Que chiva! ¡Es alto, amigo! ¿Que muchiva? que chivas en los que a afuera ¿Qué pasa, no le echaron la mano?